Segunda fase del concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019 y los primeros en subirse al escenario han sido... ¡Tricky Tracke! Desde el anonimato, ¿puedes opinar? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la Murgas? Estamos subiendo poquito a poco, ya de que este año tenemos suerte y volvemos a pasar así, ¿no? ¿Quién viene de Candelaria? ¡Que levante la mano! Arremangados, primera vez en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, primera vez en la historia, así en general. ¿Y qué tal? ¿Ilusión? ¿Ganas? ¡Muchos nervios! ¡Muchos nervios! Para ser el primer año, pues, no lo hicieron mal, yo creo. ¡Josicudo! Miren, ¿ustedes quieren que vaya? Voy para allá. Espérate que voy, espérate que voy. A ver, Josicuda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Yo muy bien, ¿y ustedes? ¿Y ese cartel? ¿Quién lo hizo? Todos nosotros. ¿Todos? ¿Me pegaron todos el cartel? O sea, es mentiroso. O lo hizo uno o lo dos, pero no creo que lo hayan hecho diez. No, más o menos doce. Venga, entre doce lo hicieron, me lo voy a creer. ¡Que bote, que bote, mamelucos! ¡Que bote, que bote, que bote, mamelucos! ¡Que bote, que bote, que bote, mamelucos! ¡La afición de los mamelucos! Tú traes una bocina, ¿cómo suena eso? ¿Ustedes vienen a animar a alguna muria en concreto o a todas así? Los animamos a todos, pero mamelucos, culonas... Este es un poco... Diablos locos... Este es el sector mamelucos un poco, ¿eh? En realidad. ¡Claro! Muchas felicidades a los chicos que nos han hecho llorar de la emoción. Que se lo han entendido todo, nos ha llegado todo. Hemos comprendido todo, se lo han currado mucho. Es algo de verdad que si se siente, hay gente que no lo comprende. Pero si se siente, se da todo. Y ellos lo dan todo. Y siempre nos lo dan todo, siempre. Quiere, muere, ríete y suelta las penas. Píntate la cara porque un disfraz es el que busca o encuentra. ¿Cómo se llama tu murga? Pero Willey. ¡Ay, qué maravilloso! Por favor, ¿tú me das un besito? ¡Muah! ¡Gracias! Tira Lenguas, los encargados de cerrar esta segunda fase. Pero dicen que los últimos serán los primeros. Lo comprobaremos en la tercera fase porque al final es cuando sabremos quiénes son los que van a pasar a la gran final. Nosotros los despedimos por hoy. ¡Adiós!